Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Hollow Knight A ver qué nos espera en el siguiente nivel del Palacio Blanco El horrible hogar de las cuchillas giratorias y de los pinos Y de los espíritus de antiguo y nobles Ufff Todo muy monocromo No, 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 ¿por qué me harías esto? Madre mía Ufff No, 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 mal Ahí he recibido el toque y ya me he dejado matar Porque ya asumía que todo me mataba un toque Pero claro, estos bichos no dejan de ser enemigos No generan arma, ¿verdad? Al pegarle Teneron un poquito de alma O sea, técnicamente es posible farmear esta zona A estartarse Ay, mierda, perdí altura Más de la cuenta Qué buena Ahí el rebote sabrosuro Empezamos potente el capítulo Para que aprendas a respetarme Pero bueno, ¿qué es esto? A lo mejor, ahora que lo pienso Vale la pena invertir en el puto amuleto De que recibir golpes no te echa para atrás Eh, no estaban exactamente donde estaban antes Claro, por eso me estaban bloqueando fuerte No, qué idiota soy Joder, no puedo creer que haya salido con eso No me lo he merecido Yo ahí tenía que haber muerto como un perro Este... ¿Me equipo esa mierda o qué? Sí, pues la brújula no la estoy usando Y no creo que la pueda usar No lo he mirado Si hay mapa, pero... Cuerpo firme Yo creo que no Yo creo que lo que vale la pena aquí Aunque bueno, tampoco es que me haya faltado alma En ningún momento Vaya, hombre ¿Debería que jugársela tanto? Sí, poco, que sí Lo que pasa es que es como muy al tiempo de aquella Voy a ver si desde aquí Oh, yeah Creía que iba a tener que saltar por encima Hacer el doble dash Pero he visto que aquella cuchilla Siempre acababa en tiempo con esta otra Dios, estacas que salen del techo Pero qué maldad ha convocado esta pesadilla ¡Ah! Pinchos Madre mía Ahí hay... No, pero estoy enciendo el pinso Ahí no puedo subir Debo dejarme caer por aquí ¡Ah! Demasiado Demasiado pronto No me sirve de nada No me sirve de nada la sangre colmena Por cierto Si no me espero a que se regeneren Pero Es el espectáculo, chicos No os puedo dejar ahí en la estacada ¡Ah! Me fui demasiado Vale De aquí abajo me voy al poco Creí que podía salir Antes que él Mal Pues ya no puedo creerlo ¡Uh! ¡Ah! Demasiado pronto No He tenido impulso de salir detrás de él Colega ¡Ah! El grid Como ya había recuperado la vida No puedo ni importar Venga Aquí no hay nada ¡Ah! ¡Achú! ¡Ay! Madre Perdona Que no me ha dado tiempo De... ¡Qué buena soy! Que no me ha dado tiempo De taparme Un poco O despejear el micro O algo Seguro que Si una persona Haga que sus padres Le dieran una educación Sé que es lo que quieren que haga Pero me pregunto Si podría rebotar En los pinchos de ahí arriba A ver Lo suyo aquí Es hacer un dash Y saltar por el lado derecho De aquella pared flotante Me pregunto Si a base de golpe aquí Golpe los pinchos de arriba Si le pasa Entonces no tengo el timing De los pinchos de arriba Arriba Entonces no No sale worth ¿No? Tampoco me sale worth Y la palma aquí Que si man más bonitas Que si man más bonitas Hostia Que las del medio Suben más alto Me han pillado Pero qué mal, ¿no? ¿Por qué harían esto? ¿Qué clase de civilización Se le ocurre? Eh, tío Si íbamos el puto palacio De cuchillas giratorias Y lanzas que no dejan de entrar y salir ¿Dónde están las habitaciones? ¿Por qué no hay, no sé Un cuarto de baño? Una sala de lectura Cosas normales y corrientes De persona Tengo que saltar ahí Para cuando las lanzas Se están retirando Si no No me da tiempo, tío Hasta en el momento más tonto Te pueden matar, ¿eh? Dame un banco, anda Aquí oigo gente Hay una palanca Mierda, todavía no me voy a nadar Respiro En serio Hijos de puta Pero qué cabronada más diabólica Dame el corazoncito Bien Estaba un poquito demasiado abajo Ahora debería estar bien alineado La línea esta que hay de raíles Me lo marca Ah, sabía que iba a tener que frenar antes de tiempo Pero aún así Hijos de puta Estoy demasiado abajo Pero no puedo cancelar Es una putada En cuanto te pones así en la pared Ya no puedes cancelar Te tienes que lanzar Esta cuchilla, cualquiera diría que están puestas a mala idea, ¿eh? Para que la gente se haga daño ¿Qué, qué, 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 qué cabrones? No, esto es un dash Pero para las siguientes, ¿qué voy a hacer? Porque es demasiado corto No, esto es un doble dash No, no me vale con el dash Tiene que valer Se me está doblando el cerebro Se me está doblando el cerebro Pero no tengo que reaccionar Reacciono a cuando esta se retira Lo tengo que hacer a ritmo Vaya hombre Pero lo hice, lo hice Me tengo que dejar guiar por el sonido Aquí sí me tengo que quedar quieto Y aquí tengo que moverme Ok A salvo Bien, de puta madre Mira que esperé A ver si veía algo No lo vi Salte Pero demasiado tarde Hostia Esto es justísimo, tío Pobre diablo No, más cuchillas no Pero por qué más cuchillas No Tengo que hacerlo desde el puto insecto A no ser Que lo haga desde un dash Pero claro No tengo control Tan claro No es que el insecto estará puesto A la distancia que debe Y aún así Va muy justito Especialmente si me la pego Espérate Eso ya sí que no lo he entendido Claro Si no hay espacio para saltar ¿Cómo coño se supone Que voy a pasar por ahí? Así que... Mierda Quiero ponerme en la Que está de abajo A ver si veía algo Pues no puedo pasar Para el otro lado No puedo ir por abajo Quizá pueda ir por abajo Sí, puedo ir por abajo Bueno, no si pierdo el momentum Pegándole al mierda ese Aunque puedo parnearle alma Que es un poco lo que estaba haciendo Mientras pensaba Que coño va a tener aquí Ay mierda Este me quedo muy abajo No tengo que saltar tan adelante Voy a hacerlo Voy a cogerle alma Mientras se me cura el corazoncito Bueno, espera yo Pero yo el otro A lo mejor ese ha sido lo esperamos Vale Esto no es mucho más alto Debería pillarlo Si en mi punto más alto Está abajo del todo Me debería dar tiempo Ay mierda Hay más espinas arriba Vale Debo saltar al otro lado Entonces No Demasiado tarde Hostia, ya lo he quedado Arriba no puedo ir Tengo que saltar eso Vale Pues me vuelvo al lado Me he dejado caer En vez de ir a la plataforma Para aparecer aquí otra vez No tengo que volvérmelo a hacer Te imaginas Pero si que había algo Al otro lado Pero bueno Ahí hay un trozo En serio Tengo que pararme en ese trozo Para volver a saltar E impulsarme al lado contrario Claro Tengo que hacerlo Si no Que otra cosa Es muy pequeño No voy a poder hacerlo No voy a poder hacerlo Y tampoco llego al otro lado A lo mejor si me la juego un poco más A lo horizontal Si intento extender todo lo posible Mis saltos Esa podría Tampoco estoy perdiendo nada Porque en el tiempo que tardo en subir Recupero el corazón Pero no No llego Y creo que es que el sitio Es demasiado pequeño Para saltar en él A ver A lo mejor es solo que yo No voy a tener la habilidad suficiente Ahí arriba no puedo llegar Y ahí no se me ocurre Como Pues el dash lo necesito Si no No alcanzo Pues no Y ese es súper preciso Madre mía Qué asco Ahí lo he tocado Pero he saltado tarde Ahí pronto Y no he recuperado encima El corazón La voy a gastar Si tengo alma De soca Mierda Me voy al pozo No Me han dejado de verdad En la plataforma No le he llegado a tocar A posta Me cago en todo Pues aquí me puedo tirar un buen rato Chicos Así que No sé Os lo cortaré Imagino No creo que os aburráis Tema Que cabronada No puede ser No puede ser ¡Qué cabronada! ¿Quién es la clase de cabrón que ha diseñado esta mierda? No me gusta este sitio No me gusta este sitio Esto es una mierda de nivel Este es un nivel de mierda Diseñado por mala gente ¿Por qué me someto a esto voluntariamente? No, esperé que lo haría justo Vamos a recuperar el otro Está claro que no es el día de tinear bien las cosas A la primera no me ha matado esto Porque yo que sé Mala idea Porque por supuesto que es una mala idea Porque te están invitando claramente a que lo hagas Luego no puedes confiar en ellos Pero tampoco creo que un dash normal llegue Ahora que lo pienso No me ha dado tiempo bien a ver qué es lo que había al otro lado Pero no parecía que había plataforma Parecía que hubiera solo bichos Y que con un dash igual te quedabas demasiado bajito Como para golpearlos y subir Madre mía Esto sabéis a lo que me está recordando No lo llegué a jugar Pero es el mismo espíritu de Esto es una subida de mierda Puntos seguros hay pocos Y algunos te tiran todavía más para atrás Y si lo supera va a ser más que a base de skill A base de darle y darle y darle y darle y darle Voy a cargarme tu puto palacio Y aquí lo mismo Claro ¿Me paro antes o no? Decido no hacerlo Me ha jugado ahí ¿Sabes? No No quiero subir Estaba pensando Claramente esto En el momento en que pise ¿Sabes? Se me va a cerrar con pinchos Hay que volverlo a hacer Hay que volverlo a hacer Mierda Cometí un error Me he vuelto desconfiado Vámonos Se quería haberme frenado Bueno Bueno, ya que estoy Voy a pararme aquí Este guardia ya está muerto Dentro del sueño Y se ha parado convenientemente La música Ok, vamos a llegar a la chicha Sí Los guardias están muertos Bueno, ya sabéis lo que esto significa Hay una tropos Que se llama Generosidad sospechosa De los videojuegos Cuando de pronto Sobre todo Después de una sección Muy difícil De pronto Te dan Mira vida Mira alma En este caso ¿No? Todo para ti Te podrá significar La putada es que creo que con esto Ya no puedo enseñar El final malo del juego Pues ahí está El rey blanco No hay precio tan alto La otra mitad del medallón Sí Alma del monarca Ahora yo soy el puto rey Alma del wyrm Alma de raíz Corazón vacío A mí no me insultes Y que puedo volver al sitio Imagino, ¿no? Porque eso sigue teniendo Me da igual Quiero mi banco Uf Qué fuerte He sentado el culo A lo mejor Sí que puedo ver El otro final Si me voy A la parte Del final Sin llevar esto equipado Que son cinco 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 Putos huecos Cinco He dicho Cinco huecos El amuleto sagrado Que simboliza la unión De seres superiores El portador Sobre la lenteal Más interminable Tiene Abre el camino Al lugar de nacimiento ¿Qué más llevaba yo? ¿Qué más me da? Me doy las empinas Joder muchachos ¿Yo qué estaba haciendo? Yo quería Ir a ver al Madre mía En la que me he metido Sin comerlo Ni beberlo Este puente era Tengo que seguir subiendo Aquí había una estatua del rey ¿No? Sí Mira Aquí Creo que me dieron Un fragmento De alma O de vasija O de lo que fuera Vamos que me alcanzas Buena moneda Este Hostia Que tengo que llamar El cacharro Ven aquí Cacharro Qué rapidez Si te voy a llevar Al mismo sitio Bueno ya me siento Por la manía Porque estoy en tensión ¿Vale? Después de la puta mierda De las cuchillas Estoy hasta los huevos Hasta los huevos Prefiero pelear En el coliseo De los dioses Y estar saltando Cuchillitas De los cojones Madre mía Qué asco de nivel No me gusta No me gusta Voy una puta mierda De nivel Que le bajen el sueldo Al que le pareció Buena idea Era de vaso No era arriba Creía que era en la primera Pero no No deberías fiarte del ojo Que te han dado Confía en tus propios instintos Tiene buen olfato Úsalo Y mientras caza secretos Guárdate de quienes te cacen A ti Oh disculpa El tío está hablando De sus putas movidas Y cuando ya se da cuenta De que le está escuchando Alguien Oh perdona Me voy a otro lado Que no tío Dame tu puta movida Ya No me hagas que te esté cazando Por todo el jodido juego Cabrón Quiero decir Amable Señor hongo Dos puntos Vale Y yo a dónde voy ahora ¿Queréis que nos hagamos El final malo del juego ¿O qué? Tenemos a ver Tenemos para hacer El Tenemos los dos finales Bueno y malo Ahora que ya tengo El gacharro este Tengo Que matar a Grimm Todavía Que imagino Que incluso Si hago la movida De hablar con el otro Y para allá Porque imagino Que podré hablar Con Grimm Sin más Y perpetuar el ciclo Por así decirlo O podré hablar Con el del acordeón Y romper el ciclo Imagino que ese Del C También tendrá Esos dos finales No tengo sustento Geo todavía Para la mierda Aquella Madre mía Espérate Que tengo que traer El ninja Grimm Ahora que lo estoy pensando Bueno Así me tengo que preparar Para pelear Me quedaría con esto Pero es que estos bosses No suelen darme dinero Tengo que coger El escudo onírico Que es relativamente bueno Contra Grimm Porque es que me llevo Una hostia en nada Si fuera un speedrunner De la ver No sabes Ya llevame el escudo onírico Que me bloquea Algunos proyectiles Así Pero muy fuerte Y mete alguna hostia Así de gratis Y nunca viene mal Y nunca viene mal No está aquí El El menda del acordeo No está aquí A lo mejor A lo mejor Tengo que vencer A la pesadilla Primero O a lo mejor A lo mejor Espérate Creo que fue aquí Quizá fue aquí No, este es el descanso de Honey Entonces tiene que ser aquí Que es el descanso de Honey No, este es el descanso de Honey Aunque sí que voy a... Ahí va Que idiota Ay que idiota Ya no me acuerdo de este sitio Iba a decir que sí que quería pasar por... Bueno, da igual Ay, qué idiota caro Yo estoy en el paso de... Por algún motivo me pensaba que había accedido como por donde arriba Pero no Ahora estoy en los acantilados Que aquí no había nada... Bueno, voy a volver a pasar Ah, estaba oro Fíndelo Es arte de aguijón, el corte veloz Aprendí de mi hermano ahora, es cierto Este es mato, vale Nunca he olvidado lo que me debe y nunca lo haré Bueno, quería ver si me decían algo de... Ahora que he visto a su maestro Es gracioso Es gracioso porque si es verdad que te van hablando del maestro de vez en cuando Pero claro, no esperaba ya encontrarme lo mismo Pero claro, no esperaba ya encontrarme lo mismo Y ya desde aquí es donde tengo que bajar Y no es en la primera, sino en la segunda La primera es esta Y la segunda es aquí Creo que era aquí Sí Aquí estás Papá Contala Así que me has seguido hasta aquí donde el ritual comenzó ¿Me ayudarás a romperlo entonces? Es doloroso desafiar al maestro Pero nuestra cosecha profana este oscuro y silencioso reino La veré fallar Ahora permítenos destruir el ancla y desvanecer al maestro Nunca deberá regresar de nuevo Deberían haber traducido las frases de este hombre en castellano antiguo Ahora ¿Acaso lo que nos quedamos o no puede dejar nuestra cara a ser un paño? Me pregunto si habrá desvanecido a la trupe De verdad El cadáver este ya no está aquí En ese caso habría perdido la oportunidad de matar a la pesadilla Qué poquito nos queda de serie chicos Imagino que ya haré algún capítulo para ver los dos finales Y luego puede que haga algunos directos para el Godmaster Para ir matando a los dos de Coliseo si os apetece Del Coliseo de los Dioses No sé si me quedaba de hecho una de las pruebas del Coliseo de De los Incautos Creo que me quedaba la última del Coliseo de los Incautos No sé si me quedaba la última del Coliseo de los Incautos No sé si me quedaba la última del Coliseo de los Incautos No sé si me quedaba la última del Coliseo de los Incautos Pero sigo encontrando este lugar un poco melancólico Con el viento, la oscuridad y el sentimiento de declive Esperaba que mi música pudiese animar este lugar Y ahora tú has llegado con ese maravilloso y encantador aura que llevas contigo Toda la ciudad se siente más brillante por ello Antes de que te apresures con tus cosas Tengo un pequeño regalo para conmemorar una maravillosa nueva amistad Yo no lo necesito, pero creo que te quedará bien a ti Por favor, disfrútalo y esperemos vernos más por aquí Melodía despreocupada ¡Qué bueno! El tío se ha liberado de la pesadilla, digamos, del ritual Aquí está Mi querido amigo, ¿estás disfrutando de mi música? Es una canción tan animada como sé Pero debo admitir que también cae un poco en el lado triste Por favor, ten en cuenta que la toco con alegría Estando en este pueblo, junto a tan buena compañía como tú Me siento remarcablemente, refrescantemente contento ¡Qué guay! Hemos ayudado a alguien Tiene que ser como la primera persona a la que ayudamos de verdad Que no arrastra más problemas por ello ¿Por qué decidiría viajar aquí? ¿Y qué lejos debo haber llegado? Para olvidar el origen completamente Porque eres de otra época, colega A saber cuánto tiempo llevabais haciendo esto Bueno, pues he desterrado el ritual Melodía despreocupada Token conmemorando el inicio de una nueva amistad A ver, token Eso es una palabra en inglés, colega Tenemos palabras en castellano Contiene una canción de protección Que defenderá al portador del daño He perdido el niño de Grimm Me lo ha sustituido por esto ¡Qué gracioso! ¡Ah, maravilloso! Estoy tan orgulloso de que consideres mi regalo algo que llevar Y te queda muy bien Para ser sincero, no estoy seguro de dónde lo saqué Pero mirando su diseño, mi memoria despierta Algo, alguien, olvidados, perdidos hace tiempo Los detalles se me escapan Pero un extraño sensación me queda Miedo, pero también anhelo Como una extraña nostalgia por algo que nunca pasó No lo necesito, de todos modos Así que me alegro de que lo disfrutes ¡Oh, qué mazo es! Estos siguen por aquí Por aquí no habrá nada, no imagino Pues, no sé, es un final No esperaba este final para el DLC Pero me gusta Obviamente habrá otro en el que derrotas a la pesadilla del maestro Y la lias ultra parda, ¿no? Pero eso, pues, tendrá que ser en otra ocasión Así que... Igual nos pasamos el juego, ¿no? Habrá que irlo pensando ¡Ajajá! ¡Qué alivio! Ese carnaval siniestro se ha desvanecido Y el pueblo ha vuelto a la normalidad Agradable y silencioso, como a mí me gusta Y hemos ganado una nueva edición a la plaza Encontré a este tipo fuera de la ciudad Parecía confundido al principio Afirma venir de muy lejos, aunque es vago en los detalles Cualquiera que sea su pasado es un buen músico Y este pueblo ha pasado mucho tiempo escuchando al viento solamente Gracias a él, hemos ganado una nueva melodía y algo de compañía Bueno, pues nada, chicos Me pregunto si esto lo que hará... A lo mejor es que recibamos menos daño En general De todas las fuentes, ¿no? Tendría sentido Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Bajaré al nido Primero sin el amuleto Luego con el amuleto Para poder hacer Los dos finales del juego Así que espero veros allí En el último Quitando ya Que hagamos con el Godmaster Episodio De Hollow Knight Hasta entonces, amigos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!